Vamos a entregar un par de títulos de cara al partido del próximo viernes a las 4 de la tarde, el clásico del fútbol uruguayo que van a jugar Peñarol y Nacional en el campeón del siglo. Hablamos de los tricolores con Valentín Fletcher. Bien, lo más importante en este momento es el seguimiento de Luis Mejía, que ha hecho algún trabajo un poquito más fuerte, pero todavía no entrena a la par del grupo. Se lo va a esperar hasta el último momento y hay confianza nacional de que pueda llegar a estar en el clásico, teniendo en cuenta la posición del campo. Ahora lo que está de moda es decir que la rotura fibrilar fue pequeña, entonces que eso cuenta con más posibilidades, pero bueno, Nacional, hay confianza de que Mejía pueda llegar a estar en el viernes. Bueno, y el resto del equipo, ¿hay alguna presunción? ¿Hay alguna información? No. No, por ahora Recoba no paró el equipo. Nacional no tuvo día libre, en realidad entrenó el domingo, entrenó el lunes, sigue entrenando todos los días de la semana, pero todavía no paró el equipo. Me dicen que Recoba todavía no está definido si va a mantener la línea de tres o va a volver a la línea de cuatro, pero todavía no está. Y hay que ver si juega con el dole nueve, ¿no? Exacto, y bueno, eso va a depender también un poco de la formación que utilice, sí. La verdad que yo creo que tiene más dudas que certezas Recoba Nacional, entonces ni él debe saber en este momento. Es que el equipo le entregó más dudas que certezas, evidentemente, en la antesala del partido clásico. Hablamos de Peñarol con el señor Edgardo Bujiano. Un Peñarol que entrena esta tarde a las cuatro y que ahí va a empezar a definir un poco, o por lo menos va a poner un poco más de blanco sobre negro sobre el equipo. La línea de tres o la línea de cuatro. ¿Por qué cambiar la línea de cuatro cuando hace siete partidos que la viene manteniendo y el equipo viene ganando? Un equipo muy diferente al que jugó los clásicos este verano. Pasó muy mal con el dole nueve en determinado momento Peñarol, ¿no? Y esa es la duda, ahí está la duda. Yo te había dicho la semana pasada que había trabajado mucho con Gastón Ramírez, sin embargo, me da la sensación de que Gastón Ramírez no va a ser titular. Pero es lógico eso, para mí es lógico, es de neto sentido común. Darias viene de jugar el mejor partido en Peñarol, actuando precisamente como ocho a un costado de Damián García. Y Gastón Ramírez no ha tenido ni siquiera un minuto previamente al clásico. Pero arrancar con él, arrancar con él, porque si vos me decís, bueno, hay alternativas que de repente en el segundo tiempo puedan entrar algunos minutos. Y bueno, lo veo mucho más razonable si es que el jugador ya está totalmente recuperado. Ahora, arrancar el partido con él, y la verdad que sinceramente no lo interpreto. El tema es qué pasa si va con tres en el fondo. Ahí te puede cambiar la fórmula. Y entonces, bueno, eso es lo que vamos a seguramente dilucidar esta tarde con respecto al próximo viernes. Dicho sea de paso... Pará un poquito. Si juega con tres en el fondo, se anexa Javier Mermes a los dos centrales, ¿no? Es a Coelho. Bueno, Coelho también, por eso digo. No, se anexa Coelho. Si juega con cuatro, Coelho no va. ¿Juega con cuatro? ¿No juega Coelho? No, yo de acuerdo al equipo que tengo acá. Bueno, es un detalle interesante, ¿eh? Es titular seguro en Méndez. Mayada, Méndez, Guzmán Rodríguez y la duda no. Para mí, Méndez jugó para ser titular en Peñarol. Sí. Y más para el clásico, ¿no? Sí, sí, para mí Méndez jugó para ser titular. A mí me dio mucho más seguridad visualmente, observando el partido, Méndez que Coelho. Y Coelho, en los últimos clásicos, con Carneiro los ha padecido, ¿no? Sí, totalmente. Por eso puede cambiar a tres. Una vez lo expulsaron, pero después los padeció a los clásicos de verano. Sí, sí, sí. Y Carneiro, aparte, si bien Nacional entregó más dudas que certezas, por el lado de Carneiro, jugó los mejores primeros 45 minutos para mí desde que está en Nacional. O sea, jugó muy bien. Venía abajo y levantó en el partido previo al clásico. Eso es lo único positivo que rescata Nacional. Yo creo que Nacional va a querer rescatar esa fórmula del doble nueve sí o sí. Después hay que ver cómo hace el resto del equipo. Si vuelve Jeremia Recova. Yo creo que debería ponerlo a ese doble nueve porque, a ver, los técnicos son muchos de fijarse qué pasó en el clásico anterior, por ejemplo, ¿no? Y ahí se marcó claramente una diferencia muy notoria de Nacional sobre Peñarol. Es cierto que Peñarol era otro totalmente diferente a este que está jugando hoy. Es cierto. De cualquier manera, estamos hablando de que Javier Méndez, que jugó muy bien, ha jugado solamente un partido como central. Partido de poquito. Estaba un partido de poquito. Exactamente. Lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien. Muy bien. Lo hizo muy bien, pero son otros López los de Nacional. Los temas que hay acá es, Peñarol hasta ahora, bueno, viene bien, pero no se midió todavía con un rival importante. Es el primero, entonces, es una prueba que puede dejar la puerta abierta. Y Nacional, es decir, el único partido, creo, en el año que vos decís, bueno, Nacional anduvo bien, fue el segundo clásico del verano. Sí. Entonces, Recova debería apuntar más o menos a lo que hizo en ese clásico. Lo que pasa es que... Ahora voy a buscar la formación de ese partido. Correcto. Nacional ha ido de más a menos, si tomamos como referencia... Sí. ...los clásicos del verano. Uno de ellos lo ganó con total y absoluta autoridad sobre Peñarol y Nacional hacía pensar que tenía por destrozo no solamente el mejor plantel del medio, sino que estaba... Que el equipo generaba expectativas. Sin embargo, todos sabemos perfectamente la forma en la cual clasificó la fase de grupos de Copa Libertadores de América. De manera agónica, con un gol en el minuto 95, frente a un rival que hipotéticamente estaba muy por debajo de Nacional jugando en el Llano y mucho más jugando en el Gran Parque Central. Y eso no ocurrió en el desarrollo del encuentro. Ahí Nacional dejó mucho más dudas que certezas. Volvió Nacional a la presentación en el ámbito local. Empató con Progreso. El equipo volvió a dejar más dudas que certezas. Y la verdad que Nacional ha involucionado. Esa es la realidad de la historia. Ha involucionado Nacional. No se sabe cuál es el equipo titular. No, 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 no. A ver, de repente el no saber cuál es el equipo titular te puede generar el factor sorpresa para con el equipo rival. Pero también está marcando que a lo largo de todos estos partidos, incluidos los encuentros de Copa Libertadores de América y cinco partidos por el campeonato local, vos no has podido hasta el momento tener nueve jugadores netamente titulares. Y aparte un sistema madre. No, el técnico ha ido rotando, ha jugado con niña de cuatro, ha jugado con niña de tres. Pero no es que lo ha hecho con fluidez con una y con otra. No, no, ha tenido inconvenientes. Y al revés de lo que vos decís, en cuanto a Peñarol, fue de menos a más. Totalmente. Hizo la lógica el equipo, ¿no? Se fue armando, se fue estructurando, se fueron adaptando los jugadores, empezaron a rendir uno y otro y otro. Era la lógica. Darias venía de Portillo Maldonado. Adaptarse a un grande no es fácil. Nuevos partidos quizá no jugó tan bien. Y sin embargo, ha ido aumentando. Javier Cabrera, jugador en el exterior. En definitiva, Peñarol se ha armado de abajo para arriba. Está casi en su mejor momento, Peñarol, ¿no? Porque el partido... Bueno, viene del mejor primer tiempo del año. Los 60 minutos con Racing fueron lo mejor que hubo. Lo mejor del año. La verdad que sí, todo el primer tiempo y 15 minutos, pero básicamente el primer tiempo quedó con la sensación todo el mundo de que Peñarol lo había pasado por arriba, a Racing. Bueno, todavía es cierto que le quedan partidos a Peñarol. Peñarol, insisto, después del Clásico vendrán partidos complicados para Peñarol. O sea, el Fictur marca que Peñarol va a tener partidos, visita al Francini, visita a Belvedere, visita al Domingo Burguenio Miguel, va a jugar de local con Danubio, al igual que Nacional, que también juega de local con Danubio. ¿Con Progreso dónde juega Peñarol? Esa es una buena. Es un partido también. Pero Peñarol si llega a ganar, evidentemente, toma un bien de la camiseta. Además de que lo saca, lo despoja Nacional de Campeonato, toma un bien de la camiseta, que quién lo para, ¿no? Pero le arma un lío muy grande. Juegan el campeón del siglo en la decimocuarta fecha. Correcto. A ver, si Peñarol gana, para mí liquida el Campeonato Apertura. Nueve puntos sobre Nacional. Y vamos a decir, ¿qué otro equipo está en este momento para pelearle el Campeonato a Peñarol? No hay. No hay. Este fin de semana que pasó, Peñarol ya había jugado su partido con Racing y no hubo un solo equipo que jugara para sí mismo. Jugaron todos para Peñarol. Boston River está haciendo una gran campaña. No ha perdido hasta el momento. Está invicto. Ha ganado tres partidos y ha empatado dos. No le podés pedir más a Boston River. O sea, ha hecho más de lo que realmente todos pensábamos. Mucho más todavía. Después del primer partido que había jugado ante Peñarol por la Copa de Uruguay, que había jugado rematadamente mal en ese momento y Peñarol fue muy superior. Creo que ese partido terminó 2 a 0 en favor de Peñarol, ¿no? Pero fue notoriamente superior Peñarol al equipo de Boston River. Después, Progreso hace muy buena campaña. Tiene 10 puntos. Un partido menos diputado que Peñarol. Le queda pendiente el partido con Rampla Jr. Podría llegar hipotéticamente a 13 puntos. Estar a 2 de Peñarol. Pero me parece que Progreso está para otra cosa. No está para pelear el campeonato. Está para sumar. Está para de repente ir a una Copa Internacional. Que ya es mucho para un equipo que viene de la segunda división profesional. Me parece que está para eso Progreso hasta el momento. Insisto. Está invicto. Hay hasta el momento cuatro equipos que están invictos en el campeonato. Peñarol, Boston River, Progreso y Nacional. Lo que pasa es que Nacional tiene tres partidos empatados. Dos partidos ganados. Tres partidos empatados. No tiene derrotas hasta el momento. Está en el marco de estos cuatro equipos que, insisto, no han perdido en lo que va del campeonato de apertura. Pero Boston River no está para la pelea del título. Me parece que está, al igual que Progreso, para batallar por una Copa Internacional. Cerro Largo me da la sensación que va a estar arriba. También en zona de, por lo menos, Sudamericana. Defensor Sporting, lo mismo. No está para pelear el campeonato. En este momento tiene un partido menos diputado, pero tiene siete puntos. Perdió un partido clave con Deportivo Maldonado este pasado fin de semana, que lo hubiese mandado a la parte alta de la tabla, junto con Progreso, con diez puntos, y también con un partido menos diputado, al igual que Progreso. Ahí ya era otra cosa, Defensor Sporting. Si hubiese ganado frente a Deportivo Maldonado, por lo menos vos decías, este equipo está como para, por lo menos, pegar un susto. Deportivo Maldonado no está. Danubio no está. Wonder no está. Racing, que tiene cuatro puntos, no está. Liverpool, que tiene tres puntos, no está. No aparece un equipo. No hay un equipo. No, no. Si Peñarol gana el Clásico, ya prácticamente... No, no. El que gane el partido clásico todavía falta muchísimo en el campeonato. Normalmente, si hay un ganador del partido clásico, esto lo marca la historia, no lo digo yo. Agarra un envión muy, pero muy importante. Y el que pierde, normalmente, se sumerge en un marco de dudas. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si... Ayer charlábamos con Jorge Seré también el tema del chino Recova. ¿Qué pasa si Nacional termina perdiendo, con Peñarol en el campeón del siglo? Yo no creo que saquen al chino Recova en este momento. Pero queda, ¿sabes qué? Queda en la cuerda floja. Sí, sacan, queda seguido, claro. Queda en la cuerda floja. Y hay que ver la sensación que queda. Y ante el primer fracaso a nivel internacional, este... ¿Sabes lo que pasa, Valentín? Que ayer Jorge decía, está bien, y es un razonamiento válido y entendible. Hay que ver si Nacional de repente es arrasado por Peñarol, cosa que yo no creo que esto pase. Si es arrasado por Peñarol o la forma en la cual pierde. Pero si Nacional pierde, en el marco hipotético que Nacional perdiera, yo te digo una cosa, a ver, en seis fechas ya tenés perdido el campeonato apertura, la clasificación es importante y meritoria a la fase de grupo, pero costó muchísimo más de lo que realmente se podía pensar que iba a costar. Sí, pero no es lo mismo perder que te pase por arriba Peñarol a perder que te gane 1 a 0 y que no te cobraron tres penales como le pasó en el verano. Bueno, pero está bien. Digo en la visión de Recova, a Recova no lo van a echar y Nacional pierde en esa circunstancia. Pero ya con, a ver, con una clasificación... Arañando. Arañando. Recova te puede decir, bueno, está, pero clasifiqué. No, es cierto. Y ahora empieza otro campeonato. A veces no te echan porque los directivos ven que el equipo comienza a funcionar o que hay expectativas. El Nacional, reitero, no lo vi tan mal, pero Nacional todavía no sabe si es línea de tres, si es línea de cuatro, si tiene doble cinco, no tiene doble cinco, si juega con dos nueve o con dos punteros. Sí, no, no tiene ni idea. Entonces, ese es el tema. El técnico todavía no tiene claro cuál es el esquema táctico. No, al contrario. Tal vez lo tenía más claro en el comienzo del año que ahora. Ah, bueno. Pero estoy diciendo ahora que no lo tiene claro. Por eso te digo, involucionó, porque capaz que no te haya más claro en el comienzo del año que en este momento. Sí. En este momento tiene más dudas que certezas. Mientras que Peñarol está mucho más, este, a ver, es mucho más detectable el equipo titular de Peñarol. Y tiene ocho o nueve titulares. Así todos estamos hablando que no sabes si va a jugar con línea de tres o el otro. Ah, bien. Pero está bien. Pero eso por Nacional. Pero así todo tiene ocho o nueve titulares. Exactamente. Los jugadores no van a cambiar esos nueve jugadores titulares. A ver, vamos a el arquero. Sacar al arquero que pueden jugar cualquiera de los dos. Porque es uno que está lesionado. Seguramente es factible el jueves de amores, ¿no? Es muy factible. Se va a definir entre esta tarde y mañana, pero hoy viene para de hoy. El presidente dice que mañana le dan el informe y seguramente se decide en la próxima. Mayada es titular. Mayada es titular. ¿Y si está Castillo bien? Es Mayada. No, no, no. Hoy te diría que Mayada es titular. Yo creo que hoy, hoy para mí Mayada, yo lo he visto muy bien a Mayada, lo vi muy mejorado físicamente. Es un jugador que sale con un vértigo impresionante desde atrás cuando tiene posibilidades, sale con un vértigo tremendo. Lo voy a hacer que impresiona por eso porque tiene más velocidad. Creo que en ese aspecto es superior a Bayron Castillo. Yo te voy a decir algo con Bayron Castillo. Lo que yo he visto de Bayron Castillo hasta el momento es un jugador correcto. No es tampoco Cafú. No, no. O sea, es un jugador correcto, correcto. Pero a Mayada, yo por ejemplo, los otros días con Racing, lo vi a hacer cosas interesantes. O sea, mete un vértigo cuando recupera la pelota y se ve que está bien físicamente y genera una transición defensa-ataque con muchas velocidades que es lo que pretende Diego Aguirre. Entonces, Mayada está. Guzmán Rodríguez está. Bueno, Coelho, si está habitualmente para Diego Aguirre, es titular. Hoy el titular va a ser Javier Méndez por lo menos hasta que... Para mí el lateral por izquierda es Olivera y se cae el partido clásico. Yo ahí tengo duda y te digo por qué. Porque si pone a Daria, si pone a Cabrera, o sea, pone los cuatro en el fondo, Lucas Hernández le da más desarrollo por el lado izquierdo y le da mejor circuito, más pase y mejores centros. Y no cesa tanto en la marca si vos pones a Méndez y a Guzmán Rodríguez. Por eso tengo la duda. Lucas Hernández ¿va a poder hacer tanto desarrollo si Nacional le pone un puntero rápido? ¿Le pone a Galeano? Depende mucho si Nacional va a jugar precisamente con un puntero. Lucas Hernández puede darte un mejor rendimiento contra equipos que no te van a tampoco... En otro día bailó con la mafia y tuvo a Lupe. Sí, en otro día lo marcó muy bien a Verón Lupe y lo marcó muy bien. Lo marcó muy bien y le sobró el resto todavía. Pero, a ver, yo creo que en los otros días, creo que en los otros días lo que el técnico pretendió hacer es darle minutos a Lucas Hernández porque es un jugador que básicamente tiene una cosa muy importante. Que llega al fondo y normalmente las pelotas que mandan van al área. No es un detalle menor esto. O sea, le pegan muy bien a eso. Pero le dio minutos recién. No venía teniendo minutos con el equipo. Y Oliveira, que no lo puso, venía de jugar venía de jugar el mejor partido en Peñarol. Y le da altura, Julio. Venía de jugar el mejor partido en Peñarol-Olivera. Entonces, ¿por qué tengo que pensar yo que en definitiva un jugador como Lucas Hernández que estando bien la verdad que pelea el puesto pero de cualquier manera un jugador que no venía jugando que el técnico le dio minutos los otros días lo hizo muy bien pero está Olivera que venía de jugar el mejor partido. Entonces, si alguien viene de jugar el mejor partido ¿para qué lo vas a sacar? Yo no encuentro. Yo, yo te digo desde el sentido común después los técnicos conocen a los jugadores mejor que uno están todos los días con los jugadores establecen su estrategia para jugar en el partido entonces pretenden que entre un jugador de características X porque ese jugador de características X le aporta más a la oncena entonces nosotros no podemos aquí porque no estamos calibrando no estamos teniendo esa información de lo que el técnico pretende como estrategia y por ende que jugadores se aplican a la estrategia a elaborar para el partido contranacional pero te digo Damián García es titular Leo Fernández ni hablemos Cabrera es titular Silvera es titular el tema si decidís una línea de tres empieza a afectar a la cantidad de titulares que tenés arriba no te afecta uno yo creo que los tres de arriba no sale ninguno Cabrera Silvera y Sequeira ninguno de los tres y Leo Fernández tampoco los cuatro de arriba los cuatro de arriba no olvídate son intocables entonces si jugás con tres en el fondo tenés que descubrir un poco la mitad de la cancha si querés tanto ataque insisto que Peñarol tiene una cosa que no la tiene nacional los delanteros de Peñarol marcan mucho más que lo que marcan los delanteros de nacional presionan mucho los delanteros de Peñarol mucho y eso lo tienen ya bastante aceitado los otros días lo hicieron de muy buena forma frente a Racing la verdad que lo atosigaron a Racing no le dejaban tocar dos pelotas a Racing de corrido o sea que un equipo como Racing no entregara dos o tres pelotas porque siempre estaba la presión de Peñarol es un detalle interesante que ha logrado ya Aguirre que le da no una tranquilidad pero si al técnico le da una perspectiva de cara al futuro muy importante básicamente a nivel internacional cuando vos tenés un equipo donde los tres de arriba son la primera línea de contención o sea digo ese es un tema o sea hay más jugadores titulares en Peñarol y me parece que insisto Peñarol todavía no ha debutado a nivel internacional si vos me decís Peñarol debutó a nivel internacional y de repente perdió un partido jugó muy mal etcétera y bueno ya se entremezclan los pensamientos de sí en el ámbito local anda bien pero viste que internacionalmente flaqueó el equipo no anduvo bien no ha existido todavía la presentación de Peñarol a nivel internacional y por ende uno se queda con lo que ha pasado en el ámbito local sí pero Peñarol tiene dos cosas que a nivel internacional valen que es cierta velocidad que tiene Peñarol y una condición física que creo que es de los mejores equipos que está físicamente acá después habrá que ver cuánto soporta las dos competencias y cuántos y cómo se le ve al equipo a nivel internacional tiene un talón de Aquiles cuántos lesionados tuvo esa competencia sola tiene el talón de Aquiles el tema de los lesionados ese es un ese es un tema en Peñarol Peñarol está muy bien y esto no es contradictorio Peñarol está muy bien físicamente pero normalmente sufre lesiones musculares tiene muchas lesiones musculares habiéndose jugado únicamente el primer tercio del campeonato y aparte sin competencia a nivel internacional o sea sin competencia a nivel internacional y únicamente habiendo jugado cinco partidos por el campeonato local en la apertura Peñarol tiene una cantidad de lesionados impresionante o ha tenido ahora está recuperando ya prácticamente a la mayoría de los jugadores pero se le pueden empezar a lesionar de nuevo y por supuesto ni que hablar porque juega a una intensidad que para jugar a esta intensidad que juega Peñarol la intensidad que le metió al partido con Racing Peñarol es impropia del ámbito local impropia del ámbito local entonces la intensidad esa cuando vos jugas con esa intensidad es porque entrenás con esa intensidad porque si vos no entrenaras con esa intensidad no podrías jugar los fines de semana con la intensidad con la cual está jugando Peñarol entonces se ve que hay algo ahí yo no soy experto en la materia y no tengo la foto de la interna que es importante para poder explicar este tema hay algo que está fallando porque si no no pueden haber tantos jugadores con lesiones musculares lo que pasa es que grave es grave si uno dice lesión grave la de Gastón Ramírez que se lesionó el 18 de febrero y todavía está es así pero desgarro son desgarro o lesiones musculares por más que no sea grave que se pierda 21 días cuantos partidos se pierden la de Bayron Castillo también pero quiero decir la de Gastón Ramírez era previsible un futbolista que venía parado prácticamente entonces entró un par de partidos y se lesionó pero no es que jugó 8 partidos no jugó 6 partidos pero lo que pasa es que eso depende de lo que puede traer Peñarol Peñarol trae un jugador accesible de esa forma porque está parado realmente Bayron Castillo tampoco venía de jugar gran cantidad de partidos y por eso también se lesiona entonces le pasa eso a Peñarol las otras lesiones la de Leo Coelho fue una contractura la de Aguerre fue un tirón la verdad se lo hizo en una situación Nahuela Costa sí también un desgarro que puede pasar a un chico que llega a un equipo grande me parece que no son tan graves las lesiones yo te entiendo pero son musculares son temas musculares lo que dice Julio y estoy de acuerdo es cuando juega 3, 4 días se puede acrecentar esto históricamente a todos los equipos es algo que tenés que mejorar yo creo que en el caso de Gastón ya lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo porque es lo que me dicen que van a hacer que va a ser utilizado para determinados partidos entonces eso va a ser que no tenga tanto recorrido y eso va a ser que de repente no se lesione tanto en el resto de los casos bueno lo de Bayron todos lo vimos fue esa chilena que quiso hacer tiró una patada al aire que terminó desgarrándose digo no parecía que se fuera a desgarrar cuando normalmente y la de Acosta sí fue pero vuelvo a reiterar acá hay un aspecto que hay que tener en cuenta yo no me voy a meter con el laburo profesional de alguien que estudió y se preparó para eso y yo no me explico estoy hablando del preparador físico de Peñarol que por otra parte es muy bueno pero Piñatares que hace mucho tiempo que trabaja con Diego mucho tiempo y es a ver es un preparador físico de muy buen nivel pero lo que te quiero decir es que pretende Aguirre Aguirre pretende que jueguen con una dinámica que después cuando Peñarol juegue a nivel internacional no sienta el cambio de jugar en el ámbito local para el ámbito internacional que vos digas bueno el equipo está físicamente y en cuanto a la intensidad está preparado en este momento para jugar internacionalmente entonces cuando vos agarras un equipo en Uruguay que como decía Alberto y como lo hemos dicho 28 veces vienen jugadores en condiciones que no están en un 100% y ni siquiera están en un 70 veces vienen jugadores a recuperarse al fútbol uruguayo vienen jugadores que no venían actuando en sus respectivos equipos venían con poca continuidad a relajarse y de repente vos te encontrás insertado en un equipo donde quieres jugar con una gran dinámica y con una gran intensidad tenés que entrenar en función de ese objetivo que plantea el técnico entonces si son jugadores que no estaban en condiciones adecuadas y los tipos se entrenan con una enorme intensidad inevitablemente van a tener lesiones musculares a ver Aguirre viene de dirigir en ligas donde está acostumbrado a jugar con mayor intensidad quiso traerles Uruguay pero el fútbol uruguayo y los jugadores que están acá no están preparados para ese tipo de fútbol pero por eso te digo entonces Diego hace lo que hizo Pablo Repeto en su momento por algo Pablo Repeto vino salió campeón tranquilo con Nacional a nivel internacional por circunstancias que la hemos analizado ya pero vino y trajo un equipo y dejó a jugadores afuera entre ellos a Berges y a Polenta y le costó al principio adaptar ese fútbol y a Diego también el comienzo tampoco venía muy opaco y Diego Aguirre cambió la totalidad prácticamente del equipo de Peñarol la totalidad del equipo y todavía encima sin poder hacer una gran pretemporada porque todos sabemos cómo la pretemporada empezó con los clásicos por eso te digo si hay un empate el empate ¿le sirve a Nacional? Julio ser visitante ser visitante y como Nacional viene jugando un empate para mí quedar a 5 puntos con lo del fixture que hablábamos a 6 a 6 puntos con el fixture que va a ser más complicado para Peñarol con la doble competencia que Nacional ya viene acostumbrado y Peñarol no viene acostumbrado y hay que ver cómo le impacta para mí 6 puntos son descontables muy acostumbrados no se le ve a Nacional pero viene jugando no es un ballet pero está acostumbrado a jugar cada 3 días y no ha sufrido lesiones hoy el ambiente no ha sufrido las lesiones por eso en general está favorito a Peñarol en general el ambiente dice Peñarol es favorito porque tiene 3 o 4 jugadores que andan en un nivel yo creo que es un partido de resultado muy incierto pero en el caso tuyo personal y en el caso capaz en el mío pero digo en general casi todo el mundo dice ¿quién está mejor? la mejor imagen la dejó Peñarol sin duda y Nacional dejó una imagen que para muchos es un desastre para mí no tanto pero para muchos es un desastre Nacional no sabe ni cómo va a jugar hay un aspecto que es muy importante también hay un aspecto que es muy importante y que lo sabe todo el mundo lo ponemos sobre la mesa porque uno tiene que ponerlo la experiencia de Aguirre vale mucho frente a la inexperiencia de Recova es muy importante Recova está haciendo sus primeras armas en primera división y Nacional en los últimos años se ha acostumbrado salvo el año pasado con respeto a regalar la primera mitad del año Nacional regala la primera mitad del año contratando técnicos a los cuales posteriormente tiene que sustituir con todo lo que eso conlleva un cambio de metodología en el aspecto físico porque el técnico que viene viene con otro preparador físico después jugadores que de repente habían llegado en enero para jugar con un técnico que posteriormente no son tenidos en cuenta por el otro técnico el otro técnico que quiere traer dos o tres jugadores que de repente siente que le faltan a este plantel que estaba dirigiendo otro técnico bueno todo eso que en definitiva genera toda una revolución interna en la institución y en un año donde Nacional va a jugar a ver Nacional va a jugar una Copa Libertadores de América muy especial nosotros otros días charlamos con Paraguay con nuestro colega paraguayo y en Paraguay no le dan mucha bola al tema del campeonato del mundo o sea aquí en Uruguay hay por el lado del hincha de Nacional una efervescencia ante la posibilidad de que Nacional pueda clasificar al campeonato del mundo que no existe por ejemplo en Paraguay con Olimpia ustedes me dirán bueno pero Olimpia no está jugando la Copa Libertadores de América correcto pero Nacional tiene que contarle una cantidad de puntos Olimpia y tampoco existe en Ecuador porque yo llegaba y charlaba con ustedes que mantuvieron contacto con periodistas ecuatorianos para hablar de Independiente del Valle que es otro equipo que dice sí le puede pelear a Nacional la ida al campeonato del mundo y no le dan bolilla a ese tema demasiado no yo hablé con un periodista amigo y le digo consulten a los dirigentes que si avanzan y hacen puntos pueden ganar una cifra importantísima de 30 millones pero te dijo que no 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 dice no ah mirá dice la verdad que no no se habla mucho acá es una cosa increíble y acá están los dirigentes de Nacional lo plantean como objetivo pero a ver acá hay promesas de idas a San Cono y la Virgen del Verdún totalmente y que vos me digas que no se habla el tema en Ecuador en este momento que no es un tema que se esté charlando en Ecuador lo que pasa es que es increíble pero Independiente del Valle se ha acostumbrado más ya que Nacional y Peñarol a trascender internacionalmente con pocos años de vida que lleva Independiente del Valle Independiente del Valle ha sido con los pocos años que tiene en el fútbol internacional ya en el fútbol ecuatoriano ni hablemos en el fútbol internacional con los pocos años que tiene ya salió campeón de la Sudamericana y llegó a una final de Copa Libertadores de América Independiente del Valle y metió tremendo estadio aparte lindo estadio en la altura de Quito o sea que yo que sé a ver que vos me digas en este momento que un equipo grande llega a 6 puntos del otro y que no está mal el empate porque no, no acá un equipo grande tiene que ganar el campeonato local si no gana el campeonato local es fracaso claro pero yo creo que si Nacional y Peñarol empatan el viernes Nacional le puede dar vuelta al campeonato 6 puntos se lo puede Julio pero aparte lo que no puede pasar es que Recova pierda ese es el tema no puede pasar que Recova pierda pero ha empatado 3 partidos ha empatado 3 partidos en 5 lleva 3 partidos empatados vamos a decir que un cuarto partido empatado en 6 bueno pero hay un cuarto con el equipo más fuerte del ámbito local y de visitante pero está 6 puntos atrás no está 6 puntos arriba si bueno pero no es lo mismo empatar con Progreso de local que empatar con Peñarol el campeón del siglo con un estadio con 45 mil personas está bien pero eso me parece que es una baja Alberto bueno puede ser una baja si una baja en la mirada de los objetivos de un equipo grande Nacional va a ir a ganar y tiene que ir a ganar y obviamente que lo que busca es ganar Julio pero si estamos hablando de un empate Peñarol tampoco quiere empatar estamos de acuerdo ¿no? yo creo Peñarol con todo su público a Peñarol contra Nacional que viene abajo no puede empatar a Peñarol no le sienta mal el empate Julio eso es gravísimo pero si Peñarol no está hablando que es bajar la vara decirlo de Nacional Peñarol con todo su público sin público visitante de local viniendo arriba en la tabla contra Nacional que viene mal y viene con duda hay un manejo del partido diferente que creo que es lo que por el lado que va a Julio perdón para mí hay manejo de un partido diferente gracias Eugenio por oficiar de Carlos Vitor explica 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 no sabe la defensa que va a ser vos sabés la defensa que va a ser es un peligro yo lo que digo es Peñarol quiere salir a ganar claro que quiere salir a ganar lo que pasa es que el manejo del partido no es el mismo para Nacional que para Peñarol porque Nacional necesita ganar no estoy de acuerdo a Peñarol no te digo que le viene bien el empate pero que te lo va a manejar diferente y va a buscar que sea Nacional el que se desespere no tengas duda pero a ver si un equipo está arriba del otro seis puntos y van a jugar no importa que jueguen en el campeón del siglo o jueguen en el parque central a ver acá es absolutamente irrelevante es más los equipos una de las cosas una de las cosas que en definitiva han tenido los equipos grandes de nuestro país como desventaja es que normalmente no están acostumbrados a jugar de visitante visitante va River o Boca a jugar a Tucumán y juegan con un estadio repleto y hostigándolos permanentemente a River y a Boca estoy hablando River y Boca ya no te estoy hablando San Lorenzo vas a jugar con Newells o vas a jugar con Central a Rosario sos visitante visitante vas a jugar con Talleres a Córdoba o con Melguerano sos visitante entonces digo ese tipo de cosas ni hablemos del fútbol brasileño que de repente te toca viajar en avión dos horas porque es un continente prácticamente Brasil y tenés que jugar con diferentes equipos de visitante visitante aquí lo que tenés que hacer es unas cuadras unos kilómetros poquitos kilómetros igual igual ir al campeón del siglo hasta los dirigentes no quieren ir hay que decir la verdad no quieren ir los dirigentes ni los jugadores no les gusta ir a un escenario deportivo con 40 y pico pero a ver un jugador de equipo grande un jugador de equipo grande que no le encante ir a un estadio donde tienes todo echado en contra al contrario te agrandás si vos tenés toda la hinchada en contra y vas a jugar un partido con tu tradicional rival que motivación más grande podés llegar a tener que esa si estás bien Julio si estás como nacional en este momento la motivación si estás bien sabés que está bien vas y te agrandás pero nacional no está bien entonces nacional tiene que estabilizar el otro día con progreso ustedes dijeron un desastre horrible nacional espantoso de local y con progreso y progreso es más que Peñarol o menos que Peñarol no menos es menos y bueno pero lo que te quiero decir es el empate no creo que Peñarol salga a empatar el partido no lo va a salir a ganar y nacional tampoco va a salir a empatar nacional va a salir a ganar correcto si después de esas intenciones de cada uno de los equipos el partido termina empatado a quien favorece más favorece más a Peñarol que a nacional por una cuestión matemática Peñarol está 6 puntos arriba de nacional me explico una derrota incluso mirá lo que te voy a decir una derrota para Peñarol sería un golpe duro muy duro sería muy duro sin duda que sería muy duro sería a ver una derrota para Peñarol sería un golpe duro pero en los números Peñarol sería puntero 3 arriba de nacional pero Julio no no para 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 vos siempre vos siempre utilizás una frase que es hay que manejar los contextos hay cual y ahora a partir de esta fecha después de esto Peñarol va a tener doble competencia que ahora no tenía y sin tener doble competencia tuvo mucho lesionado nacional ya viene con doble competencia y por más de que no juegue bien lesionados no ha tenido no pero porque lo de Renzo Sánchez es otra cosa y bueno tuvo lo del arquero sí pero jugadores de cancha no ha tenido con lesiones musculares y Peñarol va a tener un fixture más complicado que el de nacional si están a Santander bueno Santander no es por la doble competencia y pero nunca encontró el equipo pero estoy hablando de otra cosa si no lo lográs entender en este momento lo que yo logro entender si lo querés llevar a otro lado lo vamos a otro lado lo que vos yo logro entender Peñarol tiene mejor técnico que nacional el técnico que nacional no sabe leer los partidos y hay una que no es que no es que no es excusable por ningún lado no encontró el equipo nunca pero yo estoy poniendo un contexto en otra cosa Peñarol no jugó con ningún equipo de verdad todavía Peñarol no jugó contra un rival fuerte no tenía piernas que pasó con los rivales si vos te querés mentir y te querés decir que es lo mismo jugar contra Cerro que jugar contra un equipo de Copa Libertadores o contra Nacional contra su equipo después me contás yo lo que te quiero decir es aquí hay un tema que va más allá del partido con Peñarol va más allá que es la inexperiencia de Recoba al frente del plantel de Nacional ese no es un detalle menor con ese tema Nacional va a tener que convivir más allá de lo que pase el viernes a las 6 de la tarde más allá de lo que pase el viernes a las 6 de la tarde Nacional va a tener que convivir con la inexperiencia de Recoba y Nacional va a tener que convivir la primera parte del año con una falta de contención en la mitad de la cancha hasta que contrate a otros jugadores llegaste al punto porque el punto sigue siendo capaz que dice esta es la viuda de Jonathan Rodríguez pero es claro pero lo tenían ahí al tipo eran 100 mil dólares lo pagabas no en 36 37 cuotas lo pagabas en dos veces y ya está y tenías un jugador que la verdad a Nacional no sé cómo le está haciendo en gimnasia pero a Nacional le da una prestación que nadie más le da nadie más le da este equipo con ese solo jugador Nacional tenía terrible equipo porque tenía un volante de experiencia como él y un chico como Sanabria que tiene más velocidad va y cubre espacios pero con un solo volante Nacional tenía prácticamente equilibrado el plantel está bien el lateral izquierdo no ha respondido pero tiene a Anthony para ponerlo tiene a Anthony para ponerlo Lozano va y viene hace algunos partidos buenos y otros malos pero el tema es ese o sea teniendo a Jonathan Rodríguez como base tenías para ponerle al costado a Sanabria cuando no andas a Sanabria pones a Ginela cuando andas a Ginela a ver si mejora Oliva y Oliva pregunto yo ¿cuándo Oliva va a estar bien? pregunto porque la verdad ya hace un tiempito que está en Uruguay que venía sin fútbol no tiene mucha continuidad pero para mí era un jugador muy interesante ahí es el huevo o la gallina si el jugador a ver si el jugador está en suplente cuando lo metes le va a faltar fútbol eso es una realidad si por algún momento lo tenés que meter para que tenga fútbol pero en algún momento lo tenés que meter entonces no lo meto porque no tiene fútbol entonces si no lo metes porque no tiene fútbol ¿cuándo va a agarrar fútbol? ¿me explico? de repente ahora con y no es Peñarol tiene tres competiciones tiene la Copa Uruguay eso bueno vamos a decir no se sabe cuándo juega exactamente y aparte 17 abril pero eso hace que no tenga ninguna semana libre porque cuando tenga ninguna semana libre tenés que jugar tal cual de repente bueno impondrás un equipo de alternativa o no porque en definitiva hoy Peñarol no puede renegar de ningún campeonato después de lo que pasó en la temporada anterior aún de un torneo que no tiene jerarquía como la Copa Uruguay aquí en nuestro país pero lo que te quiero decir es Nacional va a tener que convivir con Recova y vuelvo a reiterártelo Recova digo como si se llamara Pérez se llamara González se llamara lo que fuere se llamara lo que fuere cuando vos llegas a un equipo grande vos tenés que agarrar y tenés que tener experiencia ya en un equipo chico tenés que haber sido campeón con un equipo chico o haber metido tremenda campaña ves Bava por ejemplo Bava se inició en Liverpool correcto ganó como cuatro campeonatos con Liverpool viene un tipo y asume en un equipo en desarrollo y gana cuatro torneos con ese equipo mínimo bueno ese técnico demostró que merece tener una chance en un equipo como Nacional por ejemplo te lo digo Recova bueno Recova como en su momento Forlán a ver necesitan alcanza con que sea Forlán para ser un gran técnico y para que los jugadores jueguen a un nivel superlativo no no alcanza porque Forlán fue un fenomenal jugador pero posteriormente administrar diariamente 27 28 jugadores la cabeza de los jugadores tener la interpretación vos tenés que manejar sos el gerente ahí sos el gerente de una empresa donde tenés una cantidad de funcionarios muy pero muy importante y aparte con un ego con una vanidad con una realidad económica diferente estos están salvados porque tuvieron la chance de jugar internacionalmente estos no están salvados porque vienen de la formativa de ganar 4 pesos con 50 y la vienen remando desde hace 5 o 6 años o sea tenés que administrar toda una serie de cosas para la cual muchas personas no están capacitadas más allá de que sepan de fútbol o que hayan estado dentro de un vestuario estar dentro de un vestuario haber jugado al fútbol no te da la capacidad de ser un gran técnico o de ser un muy buen comentarista de fútbol no te da la capacidad porque de repente hay gente que vivió experiencias impresionantes jugando al fútbol y no la sabe transmitir no la sabe comunicar entonces son diferentes funciones un técnico no alcanza con tener un buen nombre habiendo sido un gran jugador de fútbol para garantizarte a vos que el técnico va a conocer determinados aspectos que únicamente se le va a dar la experiencia o sea lo que pasó con Nacional y Always Ready tiene que ser para Recova tiene que haber sido un capítulo para Recova de muchísima experiencia un partido que supuestamente era fácilmente ganable para Nacional y que de hecho lo arranca ganando prácticamente desde el vestuario Nacional se le dio todo a favor terminó clasificando agónicamente y a la gente de Nacional pidiéndole prácticamente si era creyente a Dios que le diera la oportunidad de meter un gol para llegar a la definición por penales entonces todo ese tipo de cosas en el caso de Aguirre no te garantiza que Peñarol va a tener el resultado final porque nadie te puede garantizar traes a Guardiola o traes a Mauriño y tampoco te lo puede garantizar pero estás más cerca de tener mayores posibilidades cuando vos tenés un técnico experimentado es lo mismo que charlábamos de los abogados cuando hay un juicio ¿por qué no se apela a un abogado de oficio? y se apela a un abogado que te va a cobrar 15 mil dólares o te va a cobrar 20 mil dólares de acuerdo a como sea el caso o te va a cobrar 50 según el caso si los dos son abogados y los dos estudiaron el código penal de nuestro país ¿por qué? porque este tipo tiene la experiencia tiene los contactos tiene el conocimiento todo ese tipo de cosas que este otro que de repente va a ser un excepcional abogado pero en el futuro pero en ese momento no tiene ni los contactos ni tiene la experiencia es una cuestión que se cae por su peso nacional en los últimos años se acostumbró a meter técnicos sin experiencia a traer técnicos de otros lugares inentendiblemente y hay algo más grave todavía con Recoba para mí que Recoba no es que está desde enero Recoba está desde octubre es cierto y sigue con los mismos problemas sigue sin saber leer bien los partidos sin saber qué formación quiere utilizar ha probado todas las formaciones ya disponibles yo ahí lo veo más grave todavía que otros casos por ejemplo Álvaro Gutiérrez venía a dirigir juveniles estuvo unos meses en nacional que todavía lo hizo bien el final del campeonato y después lo hizo bien y fue campeón pero Recoba la verdad que yo no veo ningún avance en Recoba lo que sí habrá que ver como le va Peñarol de punto de vista de lo que dijo Jorge Serec que apuntó algo en la jornada ayer Peñarol no tiene dos Leo Fernández es cierto en todo el fútbol no hay dos Leo Fernández por supuesto Maxi Silvera no hay dos porque lo que hace Maxi Silvera Babi podrá cabecir una pelota lo que sea pero el despliegue físico Sequeira con lo que está rindiendo no hay entonces Peñarol lo que sí por eso digo doble competencia después porque Peñarol en el momento tiene que atender el equipo tiene que hacer un equipo mixto y después tiene visitas complicadas como mencionábamos al Francini con defensor a Belvedere con Liverpool más allá de que este Liverpool es una pálida sombra hasta el momento que son los equipos que no han respondido con Deportivo Maldonado en el domingo Uruguay y Miguel porque vos decías de Boston River vos decías de Progreso vos decías de equipos que están haciendo algunas campañas interesantes de Cerro Largo pero esos equipos están en otra dimensión están en otra escala los que tienen que hacer fuerza acá son defensor Danubio y acaso Liverpool pero Liverpool no está Danubio acaba de perder el fin de semana y defensor también ¿La defensor de Danubio qué fuerza le va a pedir si hace años que vienen siendo un defensor? Claro pero pero está bien pero Danubio cuando juega local más allá de cómo esté Danubio cuando juega local por ejemplo con Peñarol a Peñarol lo complica en Jardines siempre le ha a ver le ha originado que Peñarol eche a un técnico después de jugar en Belvedere y perder en Jardines y perder y hasta gerente deportivo también me explico exactamente entonces Danubio ha venido complicado pero no me pregunte va Peñarol a Jardines del Hipódromo y es complicadísimo el partido se iguala el partido de una manera que era inimaginable no juegan en este torneo en Jardines del Hipódromo juegan en el campeón del siglo Peñarol y Danubio pero te quiero decir vas al Francini a jugar con Defensor es cierto ahí le ha costado más a Nacional que a Peñarol Peñarol ha sacado mejores resultados en el Francini de los que ha sacado Nacional pero vos decís es un partido fácil para nada Peñarol tiene más equipo que Defensor sin ningún tipo de dudas ahora el partido es en el estadio Francini vos podés darlo ganado de antemano para Peñarol no no lo podés dar ganado de antemano pero cuando juega después que termina la primera fase de la Libertad bueno ese es un detalle muy interesante porque la copa la apertura se termina montando prácticamente al final de junio al principio de junio mejor dicho con esto de los paros eso hace que vos fijate que es en la decimotera claro vas a estar allá ya cuando no tenés la doble competencia capaz que no llegas bien capaz que sí o capaz que llegas con una diferencia tan grande que empatando no está mal tampoco no está mal no está mal y no está mal